Hola, soy Susana Ballesteros. Las caderas han vencido a los traseros. Barranquilla ha dejado atrás a Brooklyn. Shakira ha desbancado a Jennifer López. La colombiana es oficialmente la latina con más seguidores en Twitter, 35 millones, que ha celebrado silenciosamente con esta foto. La cantante y madre tiene algo más que celebrar. Se hace empresaria y es que acaba de lanzar un juego para móviles junto con los creadores de Angry Birds. En este juego no habrá pajaritos, sino piedras. Por cierto, hablando de aves, vaya pico de oro que tiene la madre de Kim Kardashian. Esta semana en un evento de Cosmopolitan, la matriarca ha contado cuál es el secreto de su éxito. Aclaremos que Jenner es una millonaria que maneja las carreras de sus hijas. No tiene problema en que graben vídeos porno para hacerse famosas y además tiene un ex marido que acaba de cambiarse de sexo. No sé cuál será el secreto de su éxito, pero lo de que sea fácil identificarse con ella... No sé, quizás sea más fácil hacerlo con Rooney Mara. La actriz acaba de desbancar a Kristen Stewart en lo que a miradas que matan se refiere. La actriz está en contra de la sonrisa social. Vamos, sonreír por compromiso. Y a no ser que algo le haga realmente feliz, siempre la veremos con esta cara. Aunque no lo parezca, no tiene nada en contra de Cate Blanchett. Aquí las vemos en la alfombra roja de la película Carol en el Festival de Cine de Londres. Esta semana hemos tenido revelaciones descomunales. Y no me refiero a que la revista Playboy haya anunciado que a partir de marzo no habrá más desnudos. Ni tampoco a que Yoko Ono haya sugerido que John Lennon era bisexual. Tampoco voy a hablar de Miley Cyrus ni de que quiera dar un concierto nudista, esparciendo algo así como leche entre el público. No, vamos a hablar de Justin Bieber. El cantante por fin está dispuesto a terminar los 5 días de trabajos comunitarios que le mandó el juez. Eso sí, Bieber ha aprovechado el castigo para mostrar en las redes sociales lo buen chico que es y ha publicado no uno, sino 3 vídeos de su trabajo. Este taburete está peligrosamente cerca de las escaleras. Intentador. Pero en fin, ajeno al peligro, el rubio baila animadamente lo que parece un tema inédito suyo. ¡Qué buena manera de promocionarlo! Y así matar dos pájaros de un tiro. Y nos despedimos con esta foto de Salma Hayek. A los 49 años, la mexicana está más guapa y más joven que nunca. Así la hemos visto en la portada de él. El cabello mojado le sienta de maravilla. No es la primera vez que posa para la revista, pero sí la más sexy. Os esperamos la semana que viene. Un saludo, Susana Ballesteros.